Con el objetivo de brindar atención y capacitación a jóvenes y adultos, hombres y mujeres de las poblaciones rurales al interior del noveno municipio, al igual que en la cabecera municipal, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ya está ofertando cursos de capacitación en busca de todo aquel que así lo desee. Así lo señaló la representante de dicho organismo en Tulum, María Chul Cetina. Lo que con mayor frecuencia está la gente solicitando es lo que es masaje, son técnicas de masaje, lo que es inglés, lo que es belleza, lo que es repostería, lo que es manualidades y lo que es bordado. Todos los que toman estos cursos se les extiende lo que es una constancia que viene malado ante la SEP y ante la Secretaría de Trabajo, que al curricular se les respeta en todo lo que son los hoteles, lo que es a nivel nacional. Pues una invitación más que nada a toda la comunidad que las puertas del ICAT están abiertas de 9 de la mañana a 9 de la noche. Esto es para que se sigan preparando, para que tengan mayor capacidad de trabajo y de adquirir lo que es un empleo. María Chul Cetina, titular del ICAT en Tulum, una vez que ha dado a conocer todos los pormenores y estén bien informados los interesados, dijo que la intención del gobierno del estado a través de este organismo es que todo aquel Quintana Rense que así lo desee, tenga la oportunidad de capacitarse, aprender y fortalecer sus conocimientos y prácticas que les permitan generar ingresos. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul.